¿Sabes que dijo la rata de Gabo? Gabo dijo que no lo invitara ahorita a jugar la partida Que porque usted era muy hacker Que tenía mucho aimbot Estoy como que poniendo un poquito en duda eso Como que tengo más hacks yo que usted Mira ese tiraco de 60 Estoy fallando muchos tiros Ah no entonces a cuánto A medio metro, ahí de frente con la escopeta No, 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 no No Porque tengo que subirle a la sensibilidad Mira que puntería más magistral Mira, no me lo creo Es que como puede matarme de un tiro Con esa arma Es que hay que ser hacker de verdad Hay que ser hacker de mi Dios Mira, no, no